La rectora de la unidad educativa Emiliano Ortega Espinosa, Magíster Bernarda Jaramillo, hizo pública su denuncia a través de Multicanal, que delincuentes intentaron perpetrar las instalaciones de la institución. Según declaraciones, los delincuentes manipularon las protecciones de seguridad de la parte exterior. En verdad nos sorprendió mucho que los días del feriado, a plena luz del día, porque en la noche tenemos guardia, a plena luz del día parece que se han metido y en la parte posterior han alzado las protecciones ya. Parece que han estado preparándose para hacer otro intento, pero dando gracias a Dios, ya como ya venimos pudimos darnos cuenta pronto y nuevamente soldar las ventanales, las protecciones con la finalidad de que estas personas no vuelvan a hacer daño a la institución. Porque en la noche siempre está el guardia, yo no creo que estando con el guardia aquí hayan hecho eso, porque han tratado de picar con esas puntas para romper las paredes también, entonces eso hace bulla. Sin embargo, dicho intento no se concretó porque el personal administrativo se percató del hecho, aunque considera que hay varios intentos de robo a la institución, lo que estaría preocupando. Lo que me admira bastante es que los vecinos de la parte de atrás nunca ven nada, nunca saben nada, nunca escuchan nada, y eso es, hacen bulla con esas puntas, entonces no sé por qué la gente, nadie dice, bueno, vi esto. Ya nos robaron anteriormente, eso incluso no sabemos nada, qué pasó con todos esos enseres que se nos llevaron, que hace mucha falta, la escuelita la desmantelaron, y ahora los padres de familia no sé si estarán en posibilidades nuevamente de apoyarnos para comprar desde una impresora, que todos se llevaron, absolutamente todo. La rectora alertó a las instituciones educativas para que tengan cuidado ante estos hechos delictivos, que nuevamente están ejecutándose en Catamayo. Sí, a nuestros compañeros decirles que tengan cuidado, que nuevamente estas personas que les gusta hacer daño a las instituciones educativas, porque a mí no me lo hacen personalmente, sino a la niñez y a la juventud, que ellos son los quienes se benefician, ya sea de una impresora, ya sea de un enfoque, o de cualquier material que existe aquí, es para ellos, no es para nosotros. Entonces deberían hacer un poquito más de conciencia y darse cuenta que el daño les están haciendo a la juventud. Sí, a decirles a los vecinos que si escuchan alguna situación, especialmente en el día, porque en la noche, como le digo, tenemos el guardia, y el guardia dice que en ningún momento él siempre recorre y en ningún momento escuchó nada y ni vio nada. Por eso le digo, como nosotros ya estamos permanentemente aquí durante el día, estamos todo el día aquí, pero en la noche está el guardia, por eso le digo que es los días que fue el feriado, ahí no estuvimos. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.